¡Buenos días familia! Estamos aquí caminando porque me han aconsejado un lugar donde ir a comer Una supertota riquísima, creo que se llaman los globos o algo así Y también queso Ay querido ¿Eso qué es? Eso es queso con el... Mira A eso se le está bien fresco ¡Qué gritado! ¡Qué gritado! Un super cactus gigante, eh Bonita también esta casa ¡Qué panorama que hay! Me gustan los espacios abiertos Me hace sentir como más libre Esa es la sensación que tengo cuando miro panoramas así ¡Wow! Lo sé, lo sé, me acuerdo muy bien Ahí es donde se rompió La transmisión automática Y no se podía más ir en reversa Bueno, eso pasó ¿Qué están trabajando? Dicimos Se escucha, eh ¡Qué lindo! ¡Todo derecho! ¡Todo derecho! ¡Todo derecho! ¡Todo derecho! ¡Todo derecho! ¡Qué muy bonito también el restaurantito aquí Tiene también tamales oaxaqueña para 20 pesos ¡Está bueno! Pero para mí es mejor las tortas Es que ya me se antoja desde ayer Para otra vez puede ser una buena idea ¡Ah! El sol con estas casas Muy típico en México Este tipo de casa Y... Y me encanta Bueno, creo que casi llegamos a las tortas Amo ese tipo de caminada En el medio de las casas Y ver cómo se junta la madura lisa Y la sobra de los hombres ¡Oh! La escalera en el árbol ¡Wow! Le falta la casita Mantiene la escalera, sí ¡Wow! ¡Que sube! ¡Es de hierro! ¡Wow! ¡Merece! Y te vas arriba Creo que antes estaba en la casita O no sé Bueno, se ve bien, eh Aquí es la tienda donde vende frutas Muy típico Me encanta Y... Sí, tiene precio bueno también Sí, tiene razón Es verdad Los precios son muy buenos La peluquería típica ¡Qué bonita! Aquí hacen comida Ah, sí La comida de calle En Europa no tenemos más, casi Nosotros me gusta comer en la calle Porque es algo que siento muy típico Aquí de México Esa mezcla de casa con árbol Su potencia que hace subir toda la pavimentación Es increíble la naturaleza El navegador me dice que falta nada más dos minutos ¡Ey, Lala! ¡Qué lindura! ¿Aquí que te vende? Cosas para la limpieza parece Pintura Sí, sí Se oye algo rico Ah, sí, porque llegamos a la torta de los globos A los globos se llama Sí, ese es el lugar Entonces hay que probar las tortas de aquí Se oye bien Se oye bien, ¿eh? No, ha llegado Sí, es ese Es él Es él Hola, buen día Ah, ese es el lugar Miren cuánta gente que está trabajando Muchísimo Ese es el menú Es hoy un poco indecidido Pero que quiero probar Entonces sí, habíamos decidido Yo he tomado un paquete cubano Que tiene las tortas cubanas Las papas Y como refresco he tomado un café Esa iba también a chubar Y a Amy le tomamos una torta de pollo con queso Llegó el café Guau Gracias Me da un poco más de sabor Porque con picante Sato más rico Es rico Casi me voy Lo rodeamos un poco Comí bastante Tengo que admitir que no era nada más buena Pero también grande Estos 있으cios Un pocos de islandeta Yes No 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 Per mi esco No me acuerdo el nombre El chui Es el chui No El chui corte Rolo Neste , que estará ero central y No Dan D D ¡Wow! Estamos aquí con Isabel, María, me están haciendo conocer ese maravilloso lugar. ¡Wow! Entonces es a la Laguna Tequestitengo. Está dicho aquí Isabel, nuestro amigo. Bueno, es hermosa. Ah, ya, está la iglesia. Que cuando se baja al agua, se ve la laguna. Una buena nueva. Ya tenemos todo hecho. Y nada, mañana nos vamos. Tomamos Scooby otra vez. La transmisión parece perfecta. Y también me fui a hacer algunos trabajitos. Por mala suerte no me llevé la cámara. Y no he podido grabar. Estamos aquí. Habíamos comprado contenidores más para el agua de Scooby porque lo necesitamos. Estamos aquí en Londipote. Estoy esperando que me van a llegar la etapa que falta para cerrarlo. Así vamos a tener más o menos, creo, cuatro o cinco días de agua para poder tener más tiempo sin irse a cargar agua. Scooby está ahí. Ya habíamos comprado lo que se necesitaba para obtener más agua. Después de aquí tenemos que irse a los columpios. Y no tenemos mucho tiempo porque después de ahí ya tiene clase. Por esa razón voy a comprar unas tortas. Aquí sí hay. Bueno, aquí está escrito tacos. Espero que hacen también tortas. Para podernos mover y ya tener la comida pronta. Aquí estamos a comer las tortas de... ¿Cómo se llama? Cochinita Pibil. Cochinita Pibil. Directamente de Yucatán, Merida. Aquí están. Bueno, ya llegamos al Parque Los Columpios. Hay señal. Deira estaba hablando para tener una pequeña descuenta. Vamos a ver si lo logra. Vamos a quedar un poco más día, yo creo. Bueno, aquí estamos. Eso es el Parque Los Columpios. Hay mucho juego para niños. Ahora son más o menos las 6 de la tarde. Pero aquí estamos con... Hola. Super Emi. Vamos a pasar aquí, creo, dos días. Hoy es martes. Y nos vamos el viernes por aquí. Y vamos a ver la aventura que van a pasar. Es interesante, pero ahora está todo cerrado. Creo que es mejor grabar mañana. Vamos a ver mañana cuánta gente que hay. Y qué hay por aquí. Ahora entendí por qué se llama Ocarrajo. ¡Ah! ¡Qué especies! Parque Los Columpios. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mamina! ¡Oh! ¡Ah! Estáis en menos y en menos. ¡Mira menos! Aquí hay un gran problema. Se está rompiendo aquí. Y si es grande porque si se rompe esa mueve mucho cuando le quito la cinta. Y por eso ahora quiero ponerle una guma adentro a ver si dura más. Tengo que hacer el trabajo mejor de un herrero para que me la fije. Eso es lo que quiero poner aquí adentro para que no se desgaste más. Esperamos que dure bastante. Y creo que más adelante me voy a un lugar donde voy a comprar algo más profesional. ¡Buenos días! Miren qué lindura que es. Emi, ¿vamos un poco por abajo? ¿Qué hay aquí? No, el parque Los Columpios. Tiene mucha diversión, tengo que admitirlo. ¡Súper Emi! ¡Way! ¡Buenos días! ¡Sí! ¡Buenos días! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.